¿Qué pasa chavos? ¿Cómo están? Ya mi nombre es Miquel, yo estoy aquí de vuelta con un nuevo video de Ice Scream Bueno, no exactamente un video de Ice Scream, pero me han estado esperando mucho en los comentarios Que ha salido un nuevo video del Team Kepleria, donde sacan información, así como una especie de noticiero semanal Así que si quieren ver sus videos, vayan a suscribirse al canal de Team Kepleria Ya que yo solamente suelo subir estos videos mucho después Ya que, por si no lo saben, los videos ya los se los grabarán O sea, el video que ven el lunes, aproximadamente lo grabé el domingo, lo grabé el sábado Es así, yo soy así, trabajo de esa manera, no sé por qué Así que pues, me han enterado de este video y yo lo estoy grabando hoy Quizás lo estoy subiendo mañana aproximadamente Y pues, justamente en este vamos a sacar 3 noticias muy, muy importantes Vamos a empezar a ver el video, 3, 2, 1, empieza Uy, interesante, vale, ok, vale, ok, vale, ok, vale, ok Ahí dice Keplerians Vale, aquí vamos a ver, ya, aquí está Keplerians, más por ahora es que cada semana, aproximadamente Cada mes, vayan a sacar una especie de noticiero estilo este Lo cual sería genial, podemos reaccionar exactamente aquí Cada semana o cada mes al noticiero que van a sacar Será cool, vale, vamos a seguir viendo por acá Música, aquí está el fanart de la semana El cual está mamadísimo, si yo te digo de verdad, me encanta este fanart Donde muestran el verdadero rostro de Rot Vale, perfecto Número 3 Vale, tercera noticia, va a haber cambios en las cuentas de Instagram Como pueden ver, la cuenta de Evilnoom ha desaparecido Y se va a volver la cuenta oficial de Team Keplerians Yo digo que eso está bien, sí, ¿sí? ¿Por qué, Miquel? Pues muy simple, pues porque cuando yo realmente quería buscar información de Evilnoom O de Mr. Meat o de Ice Scream Tenía que irme a cada una de sus páginas y eso como que Me da paja, me da paja Y me gustaría creer que toda la información se centre en una sola cuenta Porque así sería como que mucho más simple para nosotros buscar Y también, por ejemplo Imaginemos que yo soy un jugador nuevo que le gusta Evilnoom O que le gusta Ice Scream A mí me encanta el juego, así que fui Oh, miren, nueva actualización de Ice Scream Está chido, ¿pero qué es esto? Este es Mr. Meat ¿De qué se trata este juego? Lo voy a probar Y es mucho más fácil, no sé Yo se lo digo yo porque yo creo que sería Esa es una muy buena idea de lo que están haciendo Ahora, me encanta Vale, en esto se encierra la primera noticia exactamente En que van a cambiar las cuentas de Instagram De Twitter y de Facebook aún lo sabemos Solamente de Instagram Segunda noticia El primer El puzzle de Ice Scream está completo ¿Cómo quieres empezar Ice Scream? Que era la noticia Ice Scream Vale, esta noticia simplemente Ah, f*** Vale, vale, vale Esta noticia lo que quiere decir es muy simple Quiere decir que ¿Saben que siempre nosotros solíamos venir y escaparnos aquí? Por la cuerda Ir a atrapar al ladero Pues si no me equivoco Esta noticia dice que va a haber ahora una ruta alterna Amigo, ¿Cuál es esta ruta alterna? Pues muy simple, mi querido amigo Es a través de la puerta Quiere decir que vamos a tener como otro pasadillo Lo cual me mola más Me mola Yo siempre tuve la curiosidad De por qué no vas por la puerta de tu casa Que tu madre ya está cuidando Y dice No hijo, no va a salir a la calle No exactamente Pero me mola que vayan a subir por fin En Ice Scream 3 Justamente este nuevo método De salir de la casa Lo cual estaría mamadísimo Me mola, me mola Vale, aquí podemos ver Que este realmente no es el escenario real de Ice Scream 3 ¿Por qué? Porque aquí dice Ice Scream 2 Eso quiere decir que es simplemente un pantallazo Y que no nos han filtrado nada O sea, mucho, mucho de esta imagen No podemos sacar No te voy a mentir Vamos a seguir viendo A ver qué más hay aquí A ver si ya lo vimos Primero lo vamos a ver Pues yo les voy a contar Vale Primer punto El juego online de terror que van a sacar No es ni Ice Scream 3 Ni Evil 1 2 Eso es lo que yo pensé que iba a pasar Y justamente pasó Pasó, perdón Perdón es que no se vocalece demasiado Y sé que muchos de ustedes también me han dicho Mikel, ese es un juego separado No es el mismo juego Pero yo en mi cabeza seguía pensando ¿Será que es verdad? ¿Será que va a pasar? Pues porque he visto Mientras investigaba Muchas fanarts Muchas imágenes falsas Donde decían que ahora Íbamos a poder jugar con los tres niños Con Charlie Con Mike Y con Jay Pero con esto estamos confirmando Que va a ser un nuevo juego Y yo digo que ese juego va a ser Super Ultra Mega Mamadísimo ¿Por qué lo dices Mikel? Ya lo veremos Vale, aquí podemos ver Que podremos crear nuestro usuario Tendremos un ranking En esa pantalla de iPhone Yo no lo sé porque soy pobre Random Player Player Join Vale, esto 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 es lo mejor de este video Mikel, ¿por qué? Muy simple Porque con esta simple imagen Ya nos están mostrando Que no solo va a ser un Ice Scream 4 Un Ice Scream Online Un Evil 1 Online Un Mr. Meat Online No, 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 no Esto nos está diciendo Que vamos a poder jugar Con todos los personajes De los juegos de terror O sea, hay tantísimos personajes Que, güey Este yo digo que va a ser El mejor juego del mundo Yo tengo una teoría Yo pienso Que va a ser Parecido a un juego A los juegos de Estos tipos Dead by Dayland Viernes 13 No sé si lo pueden ver aquí A ver, espero no tener nada Vale, creo que nada Aquí es spoiler Pero no sé si lo pueden ver Aquí en el móvil A ver Déjenme que enfoque Déjenme que enfoque Ahí Ahí lo pueden ver Ahí dice Identity 5 No sé si ustedes conocen Este juego Pero yo he estado jugando Mucho, mucho, mucho Estuve practicando un montón ¿Por qué? Simplemente porque lo quiero probar Y quiero ver si va a funcionar El canal Pero lo principal es que yo pienso Que este nuevo Evil Noom Online O juegos de terror online Va a ser igual a Dead by Dayland O igual Identity 5 Lo cual yo creo que va a estar Mamadísimo Va a ser lo mejor del mundo Así que pues Estaría buenísimo Estaría buenísimo Que tenga Skims de monjas Skims de ladero Skims de carnicero Los tres chavalos O sea, tanto Jay como Bueno, los cuatro Jay, Charlie Mike Y la pequeña Liz O sea, estaría Mamadísimo Y aquí podemos ver Que va a ser como una especie De atrapa y busca O escóndete Y, o sea Cazador y presa Y vamos a poder huir Del, del, del asesino Del cazador Lo cual A mí me mola, tío O sea, realmente Este juego Yo digo Que si sale Yo lo voy a jugar un montón Y lo voy a subir al canal Todos los juegos Aunque sea Voy a poner pasta Y me voy a comprar Las Skims Porque sé que a ustedes Les va a encantar Y les va a molar Esta clase De juegos Así que pues Aquí resumimos todo Literalmente solamente Quería mostrar La última noticia Porque para mí Yo creo que es La más mamadísima Pero déjame en tus comentarios ¿Qué tú piensas Que va a ser el nuevo juego De terror de Ice Scream? Yo ya te di mi opinión Yo ya te di Mi teoría De qué puede tratar Así que te dejo Todo en tus manos Crack No olvides De darme un buen like Suscribirte Y que Y que